Ten listo tu ticket, tu popcorn y acomoda la butaca que en estos segundos te mostramos lo último del séptimo arte en Cinema Express. A más de dos años después del estreno de Spider-Man, lejos de casa, llega el nuevo tráiler de la película, protagonizada por Tom Holland. El avance de Spider-Man, sin camino a casa, lanzado esta semana, presenta lo que el póster insinuaba anteriormente, apariciones de villanos de películas pasadas del arácnido, como Electro, Duende Verde y Doctor Octopus. En el tráiler, podemos apreciar a Doctor Strange explicando en el lío en que se encuentran ese lío. Para ser más específico, es un hechizo que salió mal después de que Peter solicitara la ayuda de Strange para deshacer el daño causada por misterio al final de la última película en la que Peter fue expuesto al mundo como Spider-Man. Spider-Man, sin camino a casa, se estrenarán los cines el próximo 17 de diciembre. ¡Qué excelente película! Ya es hora de sacar la cinta y prepararnos para otra entrega con lo mejor del séptimo arte. Esto fue Cinema Express.